¿Y qué tal, Bruno? ¿Cómo andas? Mejor, señora Maruja. Mejor. Y, bueno, qué gusto que haya venido. Bienvenida a su casa. Muchas gracias. Estaba, la verdad, un poquito preocupada por ti. ¿Por mí? Sí. Estaba en casa con Florencia y Juanita y me iba al hospital a ver a Camila, pero decidí pasar primero por aquí. Sí. Quería ver cómo estabas. Mira, no voy a permitir que te vuelvas a deprimir. Eso no le gustaba a Felipe. Sí, es verdad. Al señor Bayón no le gustaba que estuviera así. Pero, bueno, ahora tengo que dejar la casa limpia. Justamente estaba haciendo eso y cuidando sus pinturas que tanto le gustaban a él. Mira, acá tengo sobre todo un Yorick. Le encantaba esta pintura. ¿Un Yorick? Precioso. Si no me equivoco, este era uno de los favoritos de Felipe. Sí. Ay, Bruno, tú siempre tan detallista. Ay, señora Marujita, me siento tan bien en esta casa. Me siento tan bien... Me da... No sé. Siento el alma al señor Felipe conmigo, ¿sabe? Pues disfruta la casa, Bruno. Y deja de pensar en cosas tristes, por favor. Aprende a disfrutar de la vida. Sí. Se lo prometo, señora. ¿Qué dices, Patrick, por favor? Mira, son puras habladurías. Entonces, ¿cómo va nuestra sociedad? Si te refieres a sociedad, te refieres a ti y a mí, por supuesto. Porque lo que es... Alejandro no está interesado en hacer negocios contigo. Ya lo debes saber, ¿no? Sobre todo después del escándalo. ¿Será que a Alejandro no le gustan los escándalos que te rodean? Porque tú dices que son habladurías, Eduardo, pero... Llamar a alguien ladrón, corrupto, en todos los medios de prensa nacional, no es una tontería. ¿Con qué así es la cosa? Bueno, entonces si todo está tan incierto, yo mejor me retiro. Además, como tú ya no me tienes confianza. No, 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 no. Eduardo, escúchame, tampoco se trata de eso. Yo me refería a que... Bueno, en fin, no, no, no me refiero a lo del escándalo. Conmigo, tú sabes, tienes mi apoyo incondicional. Tú sabes que yo voy a convertirme en un aliado incondicional tuyo. Solamente dime qué tenemos que hacer para resolver el tema de los casinos y ahí voy a estar yo. A eso me refería. Muy bien, Patrick. Entonces déjame pensar qué es lo que voy a hacer para que tú y yo salgamos ganando. Camila, te dije que te iba a cuidar. Que te iba a proteger. Que no iba a dejar que nada malo te pasara. Y mira lo que hice. Te dejé sola. Le hice caso a mi miedo, al terror de que me engañaras. Me dejé llevar por una idea estúpida de que me estabas traicionando. Y pensar que desde el primer momento que te vi me volví loco por ti. Ya sé que es tarde. Que te lastimé, que te destrocé. Todo, el alma, el corazón, tu amor, todo. Y claro, ya no me quieres. Pero yo te voy a sacar de ahí. A ti y al bebé. No voy a pensar más si el bebé es mío o no. Ya no me importa. Lo único que me importa es que tú y el bebé tengan una vida tranquila. Alejados de todo el mal que todos te hacen, que todos te pudimos hacer. ¿Cómo pude ser tan imbécil de no haberte creído? De haberte dejado? ¿Cómo te abandoné? Ay, cómo me está costando escribir este señor. A ver, revisemos. Estimada colega, me encantaría ayudarlo a ampliar sus conocimientos o en cualquier otra cosa que necesite. Está bien. Siempre es bueno contar con colegas jóvenes como usted. Aunque no sea su edad, deduzco que debe ser joven, por lo menos de espíritu. Más o menos. Para ser parte de un proyecto como una posada ecológica, debe amar la naturaleza con pasión. Pasión que comparto. Ay, Dios mío, ¿por qué nunca habré aprendido a escribir bien, maldita sea? Para poder imaginarme su cara, yo quisiera saber su nombre. Sería bueno saberlo. Para así poder intercambiar opiniones de este maravilloso mundo que es el turismo. Mi especialidad es la atención al cliente. Estuve a punto de graduarme de psicóloga. Ay, Dios mío, está horrible mi carta. Permiso, señorita Irene. Vine porque vi a su hermano Alejandro en televisión, vi lo que hizo por Camila y mi familia y yo estamos muy agradecidas, ¿no? Ay, no tienes nada que agradecer, Lucy. Es lo menos que podía hacer. ¿Vio a mi hermano? Él también estuvo ahí organizando la manifestación estudiantil para pedir que Camila sea encontrada. Mira, Lucy, con todo respeto, ¿no? Con todo el cariño que te tengo, lo bien que me caes, me vas a disculpar, pero tu hermano francamente me parece un personaje sacado de los sesentas. Es una caricatura de un personaje sacado de los sesentas, lleno de panfletos y consignas de la más pasada de moda. Yo sé que le ayudaba que saquen a Camila y eso me parece bien, pero apenas apareció, yo apagué mi televisor. Y a mi estómago no aguanta cierto tipo de cosas. Con todo respeto, ¿ah? Con todo respeto. ¡Para mí, para mí! ¡Ah, nunca te llaman a ti! ¿Por qué no me van a llamar a mí? Nadie te quiere, perro vagabundo. ¿Hola? Aló, muy buenas, por favor. ¿Es el señor Germán Jiménez? Sí, él habla. Le hablo desde Cusco TV. Me gustaría saber si tiene un tiempito para pasarse por aquí y conversar. ¿Le queremos proponer algo, señor? Eh, bueno, sí podría ser. Tendríamos que ver si tenemos tiempo en la agenda, ¿no? A ver si me puedo dar un saltito por allá. Pero eso sí, tengo que ir con mi compañero. Él estuvo conmigo en todo este asunto y no hago ninguna entrevista sin él. No, no creo que haya ningún problema, señor. Pueden venir los dos. Estaríamos esperándolo. Hasta luego. Ok, hasta luego. ¡Oh, una entrevista! ¡No va a dejar trabajo! Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué te cuento? Ya, ¿no? Yo soy el empresario, hermano. ¡Cuéntame, oye! Aló. ¿Cómo está, doctor Novoa? Le habla a Victoria, la asistente del doctor Soria. Ah, hola. ¿Cómo está Arturo? Igual, los daños han sido graves. Mire, yo quería hablar con usted sobre el caso de Camila. ¿Podría venir a Lima? Sí, claro. Dime en qué te puedo ayudar y me pongo a trabajar ya mismo. Bueno, yo preferiría hablar personalmente con usted. No, mira, yo necesito que todo se resuelva lo antes posible, así que salgo hoy mismo para allá. ¿Por qué no me esperas en el último avión del día? ¿Viste, viejo? ¿Viste, viejo? ¡Qué maravilloso, mi muchacho! Muchacho, ¿has visto lo que hizo? Ay, mi muchacho. Es que cuando él quiere, no hay quien le gane. Ay, ¿viste? Se veía tan bello ante las cámaras. Pero, mira, ya aprendió a hacer algo. ¿Salir bien en televisión? Ay, no, no digas eso. Mi germancito es bello y valiente porque se enfrentó a ese montón de policía. Oye, además tiene madera de líder. Él fue el que reunió a todos esos muchachos y los llevó para allá. Ay, gracias a Dios que apareció Camila. Y los desgraciados que le hicieron eso merecen que los fusilen. Hay que ver. Hacerle eso a una mujer embarazada. Menos mal que allí estaba mi muchacho, dispuesto a luchar hasta encontrar a Camila. Porque, ¿sabes qué? Él no se amilana ante nada. A ver, explícame. ¿Qué se supone que vas a hacer a Lima? ¿Viste por qué no te dije la otra vez? Es mentira que tú entiendes mi trabajo, Claudia. Yo lo que quiero decir a Lima... Yo entiendo perfectamente tu trabajo, pero eso no tiene nada que ver con el ahora. Lo que tú hiciste fue un acto de humanidad. Ahora tu deber es estar en las empresas. Me llamó Victoria, el asistente de Arturo, que necesita mi ayuda. Y yo siento que tengo un deber moral con ese tipo que está agonizando en la cama. El único deber moral que tú tienes es al lado de tu familia. Y peor ahora que las empresas están en crisis. Mira, Claudia, está bien. Di lo que quieras, piensa lo que quieras, pero yo me voy a ir igual. Sabía que no me ibas a entender. Te lo dije porque me acordé de tus palabras de anoche, pero no importa, está bien. Tú no te vas a ningún lado. Tú me vas a escuchar y me vas a dar todas las explicaciones que yo te pida. Mira, lo único que te voy a explicar es que cuando llegue a Lima voy a hacer todo lo posible para romper todos los tratos que tenemos con el criminal de Bonfil. No quiero más negocios con delincuentes. La verdad es que no sabía a quién recurrir para lo del caso de Camila. Yo me estoy yendo fuera del país. ¿Por qué? Por Eduardo Bonfil. Si ha hecho lo que ha hecho con Arturo, es muy capaz de hacer algo conmigo también, ¿no? Sí, supongo. Mira, acá tengo todas las pruebas del caso. Están todas las investigaciones, las evidencias, las declaraciones juradas. Cuando se llevaron todo de la oficina, no pensaron que yo tendría copia del caso, ¿no? Esto es muy peligroso. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Sí, lo sé. Por eso tuve que recurrir a ti. Yo conozco a un montón de abogados, pero ninguno que hubiera aceptado tomar el caso por estar de por medio de Bonfil. Solo tú. Yo sé que es un riesgo para ti también porque sabe un file por medio y ese hombre es capaz de todo. Y además quiero decirte que hay muchas cosas acá que seguramente no te van a gustar saberlas, pero si vas a tomar el caso es absolutamente necesario que la sepas. Yo voy a tomar el caso. Bien. Sé que es muy peligroso, pero creo que peor sería no demostrar que Camila es inocente. Y no demostrar toda la culpabilidad de Eduardo, ¿no es cierto? Lo que va a ser difícil es que Camila me acepte. Mira, yo sé que ustedes estuvieron juntos, que tuvieron muchos problemas, pero hay una cosa a tu favor. Camila ha cambiado mucho. Está más dura y más práctica. Y ella más que nadie ahora quiere estar fuera de la cárcel para cuando nazca su hijo. Sí, pero igualmente creo que va a ser muy difícil que Camila me acepte como abogado. Bueno, habla con ella y convéncela. Pero eso sí, lo que vas a leer acá es tan grave que no te vas a aprovechar para atrás. No, que va, yo no puedo permitir eso. Se me caería todo. Tendría que esperar meses y meses para encontrar otro inversionista. Y justo ahora que tengo todo listo, que todo está a punto de salir como yo quiero. Claro, todo por la culpa del imbécil Alejandro que no se ocupa de los hoteles ni de las inversiones, como siempre. No puedo creerlo. ¿Tú sabías que Alejandro se largó ayer a Lima sin decirnos una sola palabra? ¿Para qué se fue? ¿Qué más, pues? A defender a la presa del siglo. Y me dijo que cuando regresara no quería saber absolutamente nada de Eduardo Bonfil. Me dice que no quiere tener tratos con criminales. No te digo yo que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Pero esta vez Alejandro no ocultó absolutamente nada. Me pidió que le hiciera las reservaciones y le sacara el boleto para irse a Lima. Y que nosotras sepamos, allá no hay ningún trabajo, no hay congreso, no hay convención, no hay ninguna reunión ni nada. A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Colocar en la oficina de Patrick una de esas camaritas de seguridad y así filmarlos haciendo lo que están haciendo. No me digas que estás tramando otra misión imposible, loca. Ay, Clarín, mi venganza todavía no ha terminado, darling. Lo que pasa es que todavía no tengo decidido cuándo va a ser el próximo ataque. Por ahora me gustaría grabarlos y enseñarle la grabación a Alejandro cuando regrese. Y así de una vez abre los ojos. Te apuesto que la grabación sería mucho mejor que el proyecto de la bruja de Blair. Ay, claro. Le cambiaremos el nombre por el proyecto de la bruja Claudia. Génesis, no pelees tanto con mi mamá. Pero ¿y ahora qué hago? Si la señora está empeñadísima en revisar todos los álbumes de fotografía. Ella quiere recordar y también los periódicos. Pero felizmente yo ya los boté todos. No vaya a ser que vea una noticia de Camila y se altere. Tienes que entenderla, Génesis. Debe ser horrible no acordarse de nada. Ay, eso es lo que quisiera hacer yo, no acordarme de nada, ni de Camila, ni que está presa. Ay, pobrecita. Y ahora sin que nadie la ayude, porque como el abogado lo han molido a palos. Te cuento que Alejandro volvió a viajar a Lima. Pasó por mi oficina a despedirse. Y no me ha querido dar muchas explicaciones de para qué va. Parece que lo llamó Victoria, la asistente de Soria. ¿Y qué dijo la bruja de Claudia? ¿Le dio permiso? ¿Quién sabe? Como ahora está jugando a la esposa ideal, seguro que no le ha dicho nada. Y hasta le habrá dado su bendición. Ay, ojalá el señor Alejandro vaya a Lima a defender a Camila. Quien tiene que ayudarla soy yo. Le tengo que decir a Alejandro la verdad. Ay, señorita Irene, usted tiene que contar toda la verdad. Porque si no, capaz que explota como un sapo. Ay, si yo estoy a punto de reventar ya. Y si no le he dicho nada, es por la señora Elena y pobrecita. Apenas mande a mi mamá de viaje le voy a decir todo a Alejandro. Mi reina ya está cambiando esa carita con esa sopa rica que le preparé. Le he hecho un montón de carne y de cosas. Unos cuantos platos más y vas a ver, mi reina, cómo te recuperas de todo. Y claro, Juanita, con los cuidados de ustedes dos, ¿quién no se va a aliviar, no? Y tú, mami, deberías ir a descansar a la casa porque estás aquí de anoche y quién sabe cómo habrás dormido. Bueno, cuando se vaya Juanita me voy con ella, yo estoy bien. Bueno. Así me gusta, madama, que no quiera desprenderse de su hija. Bueno, me permiten, voy a lavar esto para ya, ahora me lo limpio a casa, ¿eh? Mira, mami. Oye, ¿no sabes nada de Arturo? Lo mismo. Está muy mal, no sabemos si podrá salvarse. Qué mal me siento, de verdad. Me siento muy mal porque... Lo santo, él desde el principio me quiso ayudar, me brindó todo su apoyo. Pasaba horas extras en mi caso. Y más, me iba a ver a la cárcel de noche. Y ahora está ahí, luchando por vivir, todo por culpa del desgraciado Eduardo. Es lamentable, hija, pero... Yo quisiera que pienses un momento en ti misma. En cómo vas a hacer para salir de la cárcel. Ay, no te preocupes, mamá. Con el dinero que herede yo voy a pagar el mejor abogado. Cuesta lo que cueste. Se ve que la justicia en este país funciona con dinero. Pues que se preparen, porque lo voy a usar. Así se habla. Y el otro que se va a tener que preparar para enfrentarme va a ser Eduardo. Ten cuidado, hija. Cuidado va a tener él. Porque cuando sale de aquí, con dinero y con poder, vas a ver quién es la verdadera Camila Montedial. ¿Por qué no salimos un rato? ¿Sali? ¿Tú estás vuelto loco o qué? Pero amor, quiero pasear, quiero disfrutar. Quiero ir a comer a un restaurante, quiero pasarla bien. Yo no quiero ver a nadie ni que nadie me vea a mí. ¿O tú crees que es bonito que la gente se me quede mirando la cara como que fuera un bicho raro? Ay, amor, por favor. Estamos en un país civilizado, donde nadie se va a percatar si tienes un parcho o no. Vamos a distraernos, a relajarnos un rato. ¿Estás muy nervioso? Oye, si me quiero relajar, prendo el televisor. Y si estoy nervioso, me tomo un whisky, me tomo una pastilla y ya. Amor, maldita sea. ¿No te das cuenta que estás irritable? Y tengo razones o no. Alicia, Camila cree que me ganó la partida. Claro, como tuve que salir de Lima, ella cree que se ha librado de mí. Pero está muy equivocada. Puede ser que me haya ganado esta partida. Pero mi próximo ataque va a ser letal. Tiene, ¿no te puedes olvidar de ella por unos días? Jamás, Alicia. El que se olvida de un negocio, lo pierde. Y yo a Camila Montes de Diarma le gano todo. Eso, fírmalo. Mi reina, tu mamá tiene razón. No te metas con ese hombre. Ese hombre es el demonio, Camila. Madama, por favor, no nombre al maligno. Mire que eso nos trae muy mala suerte. Ay, Camila. Yo entiendo que quieras salir de aquí, demostrar tu inocencia. Pero cuando salgas, olvídate de ese hombre, de lo que te hizo. Deja que la justicia se encare de él. Ay, mamá, no seas tan ingenua. La justicia no le va a hacer nada. Él tiene comprada demasiada gente. Entonces, deberías irte de viaje, lejos, empezar tu vida en otro país. Camila, dentro de poco ya no estarás sola en la vida. Vas a tener un hijo. Y cuando hay un hijo de por medio, hay que salvar el pellejo a como dé lugar. Ay, mamá, tú sabes que Eduardo no me va a dejar tranquila. Él me quiere tener encerrada para acabar conmigo. Así que donde vaya, me va a seguir. Olvídese el viaje, que no es la mejor idea. Pero enfrentarlo tampoco. Tu mamá tiene razón. Tienes que pensar en el bebé. Mi hijo. Yo no sé si me ocupe de él. No sé si sea la mejor persona para tenerlo. ¿Qué estás diciendo, Camila? Pero ese niño es tuyo y tiene que estar a tu lado. Madre es madre. Después de todo lo que has sufrido, lo que has hecho para que esté contigo, ¿me vas a salir con eso ahora? No, no, no me malinterprete. Yo nunca abandonaría a mi hijo. Lo que pasa es que no me parece justo para él, para mi niño, crecer en un vientre de una mujer que tiene tanto rincor por dentro. Gracias por venir tan rápido. No, es que estaba sorprendido que estuvieras al regreso tan pronto. Es que me llamó Victoria. Quiere que me haga cargo del caso de Camila. Me dio todo el expediente. Qué gracia. Ah, me vas a disculpar. Yo sé que puede aparecer un entremetido, pero ¿qué tiene que decir Claudia en todo eso? No, se portó bastante bien. A ella le parecía bastante inhumano, injusto a todo lo que está pasando. ¿Y tú haces para las mismas razones? No, John, a ti no te voy a mentir. A mí también me parece muy injusto lo que está pasando, obviamente. Y quiero hacer valer mis derechos como abogado, pero... Yo lo hago por Camila, nada más que por ella. Llámela, tu mía. Sí. Ahora lo difícil va a ser que ella me acepte como abogado, ¿no es cierto? Porque no me quiere ni ver. Pero tú estás viendo. Ahí estás tos, sé que te tos y sin embargo te quieres quedar sola, mi reina. Ay, bonita, la tos me ataca de noche nada más. Y para eso están los medicamentos, ¿sí? Yo me voy a quedar más tranquila si ustedes se van a la casa y duermen en su cama. Y mañana vienen fresquecitas. Está bien, mi reina. Hasta luego. Chao. Chao, linda. Chao. Si no te sientes bien, llamas a la enfermera. Sí. Chao. Hasta mañana. Camila. Yo sé que han pasado muchas cosas entre nosotros. Pero quiero que sepas que yo no soy nada sin ti. Tú eres mi vida. Yo no puedo vivir sin ti. Desde el primer día que te conocí, tu cara, tu sonrisa, tus ojos se quedaron en mi mente y nunca más me pude olvidar de ti. Yo quiero darte todo el amor del mundo. A ti y a nuestro bebé. Y quedarme siempre en tu corazón. Siempre. Siempre. Lo siento mucho, Alejandro. Lo que dices, es bonito, muy bonito, no lo voy a negar. Pero ya es muy tarde. Y de ese corazón del que me hablas, no queda nada. Nada. Tú me dejaste. No me quisiste escuchar. Y cada palabra tuya de rechazo fue un golpe para que ese corazón dejara de existir. Ya es muy tarde. Es muy tarde. Muy tarde. Tiempo que no pasa cuando estoy mirándote. Siento el frío de la noche dentro de mi alma. Nunca imaginé la vida. No puedo Track. Recuerda. No puedo ver. Gracias.